que no sé que había un desbloqueado de historia y otra más creo o hay que encaray no iba si hay vela los de tipo acero con los que tienen dos tipos la compatibilidad entre tipos no queda tan clara es un tipo de lío pero bueno los momentos de tipo acero son muy eficaces contra los propios equipados no no por ahora que sí hay un vídeo o sea esto se supone que es halloween ahora o qué buenas noches a existir a propieta noche vale pues vamos con la historia 1 que lo ve vale está así que tiene que ser la d para la otra condición me gusta que tenía que lo largo me gusta el diseño ah no hostia pues está la hora que es que también me gusta el diseño de ésta me gustan mucho los diseños anda veo que tenemos algunas caras nuevas en clase soy chloe la encargada de que vuestras jóvenes cabecitas se emprendan aprendan todo lo necesario acerca de nuestro pasado ojo el que está detrás es el lo hago como se llama el profesor la vender y eso de ahí no eso de ahí es el pueblo de ahora o sea no es él el de joder el otro o sea es como por cómo se llama el de arte uno de ley en base al cebo la historia es algo maravilloso casi mágico y está algo que vale también las vidas de nuestros antecesores asentaron los cimientos del mundo tal y como lo conocemos hoy me gustaría hablaros acerca del rincón más recóndito de toda paldea cierto foso rodeado de misterio el foso como ya sabréis en el corazón de nuestra región se encuentra un gigantesco cráter conocido como el foso de paldea sus entrañas reciben el nombre de área 0 y los estudios geológicos llevados a cabo para analizar sus estratos y sentimientos afirman que se se formó hace más de un millón de años es más con rumores de que el fondo de ese enorme foso rodeado de misterio esconde algo desde hace mucho pero mucho tiempo el tesoro no opinando has tenido la mala suerte de mirarme a los ojos en el peor momento lo siento te ha tocado esto es como cuando te van a preguntar a echar la cabeza puedes decirnos que reposa en el interior del foso de paldea es decir lo más profundo del área 0 según los rumores un snorlax un centro porque es un tesoro un tesoro que correcto lo que tenemos entre nosotros a todo un cerebrito así me gusta que venga esa clase con temario leído como lo oís de hecho se llegó a decir que el tesoro oculto en las entrañas del foso era más valioso que todas las riquezas del mundo juntas una lástima que los sueños y la sed de aventuras de tantos de tantos se fueran al cuerno con la construcción de un laboratorio en la zona a todo esto recuerdo que el acceso al foso para del área 0 es tan predominantemente prohibido a la gente de a pie y eso obviamente os incluye a vosotros así que nada de meterlo donde no debéis por muchas ganas que tengáis de jugar a los cazatesoros ha quedado claro créeme si fuera tan fácil sería la primera en lanzarme de cabeza a explorar el foso o ya la clase se me ha pasado volando no voy a ir adelantando el reloj o algo no en fin pues supongo que eso es todo por hoy más entresijos históricos y la próxima clase o sea me están diciendo hay un tesoro en el centro tal muy interesante tal pero no podéis ir para qué cuentas eso cállatelo si no va a querer ir todo el mundo vale historia 2 a ver qué nos cuentan claro de cosas del fútbol como será el violeta en cosas del futuro tío como será la historia en blanca se ha descubierto algo del futuro algo de esto buenas cabecillas pensantes un día más viejos hoy seguiremos desentrañando los maravillosos misterios me gusta esa frase los maravillosos misteriosos con de la historia de esta región hace unos dos mil años el imperio y paldeano logró tomar el control de estas tierras paldea claro esto es para no claro esto paldea cuál era la región de legends es que no acuerdo tío de leyendas arceos no bueno tenemos constancia de que el emperador de paldea era un auténtico déspota y también sabemos que creía fervientemente que el tesoro oculto en lo más profundo del área cero era real en un simple cuento de viejos a eso ya estaba hace dos mil años no hay que olvidar que la gente de aquella época carecían de los medios que tenemos en nuestra disposición a día de hoy vamos a viajar como al centro de la tierra o que nada eso tiene que estar guapísimo el diseño y todo en general las civilizaciones antiguas eran más propensas que nosotros a creer las leyendas la magia e incluso las entidades que escapan al sentido común el emperador en su empeño por amansar el poder necesario para atajar amenazas allende sus fronteras y envió un sinfín de exploradores al área cero en busca del famoso tesoro uvinando nuestras miradas han cruzado justo en el primer momento lo siento pero te ha vuelto a tocar no por dios cuántos han pasado años han pasado desde que el imperio y paldeano sumo asumió el gobierno de estas tierras 2000 años no nos decía que correcto me alegra ver de que no solo te meriendan los libros sino que también atiendes en clase como debe ser además hace ya más o menos dos milenios comenzó paldea lo que acabaría bautizándose como la era dorada de las expediciones por desgracia no se tiene constancia de que ningún explorador imperial logrará llegar hasta las profundidades del área cero nadie sabe a ciencia cierta que les ocurrió caerían exhaustos tras la inclemencia del viaje o tal vez fue alguna criatura desconocida la que truncó su destino sea como fueran las peligrosas expediciones del imperio deberían contribuir en gran medida a avivar la llama del místico perro de alfoso o lo que daría por viajar al pasado y explorar el área cero en su estado natural antes de que los tropearan construyendo ese laboratorio ya va siendo hora de que alguien inventó una máquina del tiempo no ojo pues mira ahora es tanto me he ido por las ramas o será que la amanecilla de reloj tenía prisa en fin pues eso es todo por hoy más en tres hijos historias en la próxima clase nos van a poner leyendas paldea pues y puede ser y que en cada juego haya un leyendo pensado después de la historia principal estaría muy guapo viajando al pasado vale vamos con hogar 1 que éste nos tenía que explicar este yo creo el tema de lavado y tema de picnic no aunque pin y ya no lo han explicado también en otro lado pero bueno hay pero que alegría de clases se os ven muy espabilados y llenos de energía niños yo soy hugo mi objetivo en esta asignatura es transmitiros una serie de conocimientos que serán de gran utilidad en vuestra vida cotidiana muchos de vosotros os alojáis en la residencia de la academia lejos de vuestros padres espero que lo que aprendáis aquí os sirva para mejorar vuestra gestión de tres ámbitos básicos vestimenta alimentación llevar creo que no me equivoco si digo que hoy por hoy lo que más os interesa de la comida como sabréis al comer bocadillos en los pin y se obtiene lo que se llama nutripoderes vale algo que aporta diversos efectos beneficiosos y no hablo sólo de restaurar la salud no también pueden facilitar la captura de pokemon la obtención de puntos de experiencia quien dice que no podría ir con un poco de esmero ampliar el abanico de efectos con vuestras deliciosas recetas es más hay algo fundamental que se debe tener en cuenta si queremos optimizar los efectos de los nutripoderes ahí sabía decirme qué es a ver a ver mando por ejemplo qué crees que contribuye en mayor medida a optimizar los efectos de los nutripoderes el relleno de los condimentos la velocidad creo que no y ponerle mucho amor es un poco correcto muy bien seguro que has ayudado en casa alguna vez y por eso lo sabías así si queréis maximizar un tipo de de vuestros platos la elección de los ingredientes tanto el relleno como los condimentos tiene una importancia fundamental por ejemplo incluir una generosa cantidad de ingredientes dulces puede ayudaros a obtener el poder huevo por contra optar por ingredientes amargos puede contribuir a obtener el poder objeto mal acostumbrados a elaborar bocadillos con los efectos en mente y estoy seguro de que disfrutaréis mucho más preparándolos y a modo incienso también es posible tener nutripoderes comiendo en los restaurantes si a través de los conocimientos que os transmite a lo que aprendéis que apreciáis un poquito más las labores domésticas ser el hombre más feliz del mundo la clase ha terminado por hoy adiós niños subamos bueno queda una clase más a ver qué nos explica ahora la verdad que nos dice que está bien que nos dice algunos algunos ingredientes no vale vamos para ello la última que queda ya chavales la última guardar los móviles niños que empieza la clase el otro día hablamos de los efectos que aporta la comida de los pinnings además de permitiros obtener nutripoderes es realmente útil como método curativo y puede restaurar la salud de todo vuestro equipo sin embargo no resulta factible en situaciones de emergencia o en las que no se puede cocinar con mitad de un combate evidentemente en esos casos lo mejor es echar mano de objetos curativos como pociones que se venden en las tiendas pokémon o la tienda de la academia las medicinas tienen un efecto instantáneo y para emplearla sólo hay que abrir la bolsa por otra parte como ya sabréis son de un solo uso una poción restaura 20 ps es una super 60 y una hyper 120 cuanto más cara más eficaz en la medicina la regla de oro es hacer acopio en función del presupuesto del que uno disponga pero cuando se parte de viaje pueden suceder y de hecho suceden imprevistos de toda índole os pondré un ejemplo imaginar que vuestro equipo está herido y no tenéis pocines a mano tampoco disponéis de ingredientes para labrar un bocadillo y para colmo de los males no hay un solo centro porque muy cerca donde estáis saber decirme que debería ir buscar por los alrededores en tan precaria situación qué opinas tú un pozo un profesor un pozo venga un objeto en el suelo correcto muy bien veo que entienden las técnicas de supervivencia nando lo que os conviene hacer es prestar atención a gusto alrededor y si veis un destello en el suelo acercaros a examinarlo tal vez la suerte sonría con una vallaranja una poción o algún otro objeto curativo podéis recogerlos vosotros mismos también pulsar botón r para enviar un pokemon a diferencia de los artículos de las tiendas las vallas se pueden dar a los pokemon para que las usen ellos mismos cuando las necesiten en combate puede resultar muy interesante observar cómo y cuándo las usan resumiendo cuando os veáis en apuros para curar vuestro pokemon buscad un destello en el suelo ese es mi consejo de hoy a falta de vallas hay otra forma de recuperar ps como pero el timbre no perdona tendremos que dejarlos juntos para otra ocasión la clase terminada por vídeo por hoy adiós niño bueno el tema de los objetos estos que restar como restos no puede ser perfectamente bastante tarde chavales pero es que joder es increíble creíble vamos a intentar así un poquillo a ver más o menos un primer vistazo a lo que hay me dejas hacer viaje rápido hasta aquí no para el oeste no zona este vale zona oeste y me había dicho la esto no sé que va a centrar el mapa estoy al revés que estoy al revés vale me gustaría saber qué consejo va a dar a la otra o sea que tengo que ir a zona oeste no vale área 2 área 3 es que tampoco hay mucho área 1 o sea no no te marcan las rutas bueno vamos a ir por aquí porque por aquí puedo nadar ya es que tampoco sé si puedo nadar vamos a hablar aquí vale volvamos con el taxi si volvamos con el taxi al que vamos a hacer con cora yo tampoco está la enfermera yo y ahora que me acuerdo vale entonces tenemos que salir ahora y por favor esa puede dejar de girarse el mapa marcamos por aquí bueno espérate puedo marcar también como marcar que otro con un objetivo de marcar esto que es no me dice lo que es vale tenemos ahí el pueblo vamos a ir primero aquí es que por aquí también había otro paso así para mí en este nuevo visto y haber coraido perdona chavales persona un lío con los controles voy a parte espérate podemos ir por arriba en los tejados pero de aquí 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 vale dónde estaba estaba por aquí vale creo que sí que lo puedo hacer si lo encuentro es que es enorme tío es increíble creo que eran esos de ahí no aquí aquí si puedo tío si que puedo tú también no hombre es el suablo no quiere hablar con él niña que te pasa a mí a ti me puedo hablar con el otro saldo y no es que de verdad a la tío y esto era una rabia increíble tío o sea porque es que tarda muchísimo como cambio aquí mira que me ha acercado esto tío de verdad tú también es de eso a que le gusta pasar las horas tomando el fresco en los tejados si es así ten cuidado de no caerte no se me ha acercado no se va a estar no me dan nada vale vamos por aquí vaya mierda de usar de control chavales es el control malísimo el tema del control es una cosa horrible si salto aquí crees que puedo saltar hasta ahí pues renta más hacer el salto este sí que ha jugado el tío yo había visto un objeto encima de mi casa también había otro porque yo aquí no me fío de éste no me caigo no vale a cabiones escaleras por ahí un colmillo y hielo de ojito con éste no para de aquí y por los tejados realmente está guapo si no fuese poner como va tío vale pero aquí no hay nada más hay otro objeto de arriba no bueno hay que hacer para el culo aquí aquí no puedo aquí hay que ir allí tío y para ir ahí supongo que tendré que tirar por ahí no sé qué coño es tío no forma parte del pueblo no llego así sí que yo ahí sí que no llego o no no llego tío no llego joder supongo que habrá que planear no o qué es que tampoco nos han dicho el plan vale supongo que bueno esto lo haremos después y esa parte de arriba es que hay objetos arriba tío y no hemos ido bueno no hemos ido a esta parte no sé si van apareciendo o qué o qué muñeco o qué lo desbloqueamos por lo menos y ahora aquí arriba está empezando voy a picar los ojos tampoco hay nada vamos a saltar grande coraido grande a mí es por aquí vale 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 espérate espérate que por aquí se puede ir también y la russi vale como me gustaría es llegar hasta ahí el tema de este yo creo que con el otro porque aún se hace más fácil vale es que no sé cómo cojones llegar vale está así como vamos a eso es que te me quedaba book chapa plateada no ahorita chapa el color plata hay gente que les aprecia mucho males a esto para vender no lo que bueno por aquí no hay nada más ok entonces tenemos para que vamos a hacer un vuelo aquí en un momento joder tíos que se me gira el mapa o sea no quiero que se me gira el mapa no está mi casa vale mi casa había una cosa en el tejado había una cosa en el tejado guau lo aquí los tiempos de carga así que ojo eh así que son más largos o subirme por subirme por subirme tío como me subo a la casa hombre no no quiero entrar tío no quiero entrar habrá unas escaleras por ahí arriba es que no hay escaleras ni nada no puedo centrar hostia pues como subo yo ahí arriba tío espérate que ahí hay otro tío que hay pájaros y todo tío y son nuevos esos cabrones ahora supongo que tendremos que subir es a esta montaña y después tener el vuelo es que yo tampoco tengo el vuelo ni planear no no me han dicho nada todavía no me han dicho nada todavía no hay un objeto ahí podré nadar vamos a jugarla vale calabero raro y si voy por aquí es muy raro tío o sea como nada eh o sea va muy lento no me ha que convencer eh para el tema de nadar vale 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 no creo que sí el mapa dice mapa ahora sí madre mía